¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández y el día de hoy quiero invitarlos a que participen en el programa de Ciencias de la Ingeniería con el que contamos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un programa en el cual dentro de la ingeniería civil se ven aspectos relacionados con las estructuras. De manera específica nos abocamos a la parte de comportamiento estructural que tiene que ver con cuestiones sísmicas sobre todo, pero también nos enfocamos al área de análisis de riesgos. En esta última de lo que se trata es de lograr que las estructuras logren un desempeño adecuado durante su vida operativa pero que además estemos nosotros garantizando una seguridad óptima a un costo mínimo. Es un tema realmente interesante y seguramente en el futuro tendrá un gran auge porque hoy en día no podemos consumir tantos recursos como se hacía en el pasado. De tal suerte que la optimización de los factores de seguridad va a resultar muy importante en obras de ingeniería civil. Es por ello que los invito a que contacten a un servidor, David Joaquín Delgado Hernández para que podamos platicar sobre sus intereses en la maestría comentándoles que se cuenta con becas del CONACYP, del Consejo Nacional Mexicano de Ciencia y Tecnología que equivalen a 8.500 pesos mensuales o lo que es lo mismo unos 600 dólares norteamericanos. No es necesario ser mexicano para participar, pueden participar personas del extranjero y es una excelente oportunidad para que desarrollen un posgrado en México en una institución de calidad y que puedan seguir laborando en sus países de origen. Agradezco su atención y espero estar en contacto con ustedes pronto. Hasta luego.